Y quien se las está viendo muy difíciles es nada más y nada menos que la actriz y conductora Sugeya Brego, quien confirma que se divorcia de Enrique Durán, además está endeudada y no tiene dinero. La pareja estuvo junta casi una década y fue en noviembre del 2018 que él se fue del hogar que compartían. Sugey rompe en llanto ante las cámaras del programa de televisión Intrusos y narra el difícil momento que está atravesando porque aparte de todo no tiene dinero. Sugey dice que las cosas en su matrimonio no salieron como ella esperaba. No me dieron el divorcio porque este no pudo ser de mutuo acuerdo. Yo estoy tranquila porque hasta el último momento no fallé. Di lo mejor de mí y cuando no hay confianza en una relación hay que respetar. No quiero hablar mal de una persona menos ahora que ya no es parte de mi vida. Dijo Sugey, vendrá un proceso jurídico ilegal. Mi mamá me ha dicho que si no he sido feliz me libere. Uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia. Entiendo por qué Dios no me dio hijos. Resulta que Abrego buscaba un acuerdo con Enrique donde solicitaría una pensión alimenticia por el tiempo que estuvieron casados y la razón fue porque se quedó sin exclusividad y por el momento no tiene algún proyecto para sostenerse económicamente. Lo peor de todo es que Sugey tiene una deuda de casi medio millón de pesos por la compra de un camión que usó para poner un negocio de comida rápida. Sale adelante con ayuda económica de amistades así como el dinero que empeñó por sus joyas, las que le sobraron luego del robo que vivió en su departamento en 2015. Por otro lado es Enrique su expareja quien no la piensa ayudar y se negó a darle una pensión por lo que iniciará un nuevo juicio.